entre fito y robot, verá que vamos a ver después Echo Fire y Ed parece que ya hicieron la band stage Team Pixel Gaming ya hicieron Bottoncheck ya hicieron Bottoncheck, correcto estamos en el día 2 señores estamos en el día 2 viendo a los 2 top 1 de cada reunión de Segucigal para top 1 Echo Fire San Pedro Sola top 1 Ed vimos ahí que tenían 2 sets anteriormente y que por los momentos lleva la ventaja, vamos a ver ahorita Echo logra sacudirse un poquito esos 2 sets que lleva ganando Ed ahorita Echo Fire tiene que buscar la manera de poder vengar a Silver X ya manteniendo el 64% de ventaja ya ahorita si vemos que lleva Echo la ventaja y ahorita está tratando de igualar ese percentage no, claro, ahorita ya buscó lo suficiente hizo buen combo para poder nivelar todo al final Echo tiene que buscar la facilidad de lograr esa kill antes de meter más daño muy bien ese outsmash y ahí excelente, ahorita 121 de daño muy bien muy bien ahí cubriendo el 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 stage Echo con ese dash attack y quitando la primera stock a Ed siento que Ed ahorita lo que está haciendo es viéndolo, conociendo los movimientos de Echo Fire para poder hacer un contraataque en el segundo game posiblemente en caso de perder ya ahorita empezando pues vamos a ver como se motiva todo esto uy, lo quería golpear quería quería contrarrestar ese PK2 ahí va a ser una pesca fuera del stage eso 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 es tenerlo bien puesto como dicen por ahí las treneras de Banjo y el Yoshi así es y ahí vemos como uy un batazo un batazo quisiera saber si de repente también le hizo reflect a la bomba que tiró creo que sí y eso también ha contribuyó a que hiciera la kill uy esto se está poniendo muy feo para Ed es posible que que no se si no va a quitar esa estrogarita un posible virgo busca la manera de no guiindarse directamente el Edge por el hecho de que el dash de 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 eso muy bien el two frame realmente le hace un buen two frame y busca la manera de como bien con ese backer ahí Ed quitando la primera stock por fin el ataque de la tortuga una tortuga si no me equivoco yo también le veo como tortuga no sé si eso será realmente te pica la tortuga es el vivo canechero vamos a ver si logra recomponerse Ed pero por los momentos la cosa está un poco difícil ahí intentó hacer el ya ahorita tiene tres barras del del bucket vamos a ver si logra hacer toda la cinta completa está haciendo bastante daño a Echo pero le falta mucho para poder quitar la stock el bacon ahí con el tocino el bacon mete bastante daño ahorita Uy casi se mete a ese off smash eso pudo haber sido muy feo para Ed la desventaja que tiene Echo Fire aquí es que no puede ni siquiera absorber ningún daño a pesar solo las bombas si no me equivoco puede absorber las bombas muy bien ahí vimos como como hizo tilt al chill y con eso logró que no le hiciera el poke el poke chill ahorita él pues está solamente un stock de poderle ganar a Echo Fire Echo Fire solamente tiene que meter pero ese upper fue suficiente para acabar claro que sí con la esperanza en este primer game como te digo yo creo que ahorita solamente es para probar qué tal es la jugabilidad de Echo Fire para poderle hacer counter ahorita si definitivamente este game fue también para ir explorando por parte de los dos crees que pueda ser necesario que Ed tire a Little Mac yo te voy a decir que Ed generalmente tiende a hacer ese tipo de cosas para distraer al oponente verdad para que no se logre acoplar pero escucho por ahí que escogieron a Game & Watch y así es ahí está Game & Watch sigue pues la idea de Little Mac no la descarto del todo nunca se sabe como decía aquel que decía el gran gelato que en paz descanse y aquí vamos con Game 2 y empieza con una pequeña ventaja Echo 32 44 y muy bien ahí con el neutraler 63 a 18 porcentaje la ventaja de Echo Fire ahorita tiene que mantener esa ventaja todo el juego para poder llegar a este otro game veamos si Ed logra buscar la manera de entrar porque realmente está perdiendo bastante bastante vida bastante porcentaje si estamos viendo que de repente las interacciones la está aprendiendo y ahorita perdió la stock bien leídito por parte de Echo Fire lo leyó como un libro como digo yo ahorita pues Echo está buscando la manera de tal vez no llenar el bucket pero si entrar de una manera fuerte para hacer todos los combos correctos creo que se tiene que preocupar más en ganar el neutral de nuevo para poder estabilizarse un poco vamos viendo ahí con la llave está volviendo a hacer daño con el OPI Ed se está acomodando muy bien ahí con ese spot touch a down smash quiere el two frame y no lo logra el fair el fair por parte de Echo y el BK Fire le está empezando a llegar el bucket escuchamos al fondo como apoyan a Milo Milo contra Big Fred Milo contra Big Fred y ahorita con ese dos Milo dos Milo Big Fred muy bien ahí ese tu frame hablando de dos a dos hablando de dos a dos pues ahí se van por tu frente y la WWE aparece con el sillazo es el sillazo de la virtud esto es un empujón con una tremenda cuatro patas y eso es bien pajero como decimos aquí en San Pedro porque parece que no te va a matar pero si mata no me mata y el down smash un yo-yo un yo-yo tranquilamente te mata sacó a pasear al perro y le quitó la stock ya como decía vamos a ver si él logra llegar a a quitarle esta otra stock hacer ya el comeback ahí vimos que Edison que era patada y fue poniciado con el PK Fire él tiene que tratar de ganar el neutral ahorita y evitar seguir acumulando daño porque esto intentó con el bucket intentó leer un PK Fire un PK Thunder uy ahí el down smash que termina de conectarlo y finaliza la vida y quítale esto segunda segundo game Echo Fire Echo Fire va ganando por ventaja en la parte de Big Fred contra Milo Big Fred va perdiendo Justin Lastock y lo tiene uy no una una la última vida de ambos 2 y 2 ya está en Game 5 ahorita vemos como ataca puras espadas patada Bayonetta contra Toon Link el otro y también estamos a las verdad está a las en 222 el juego en Game 5 y quien gane va para jugar contra Silver X Chang no a ver que está robó con Fito no sé cómo van exactamente también ya están jugando robot y Fito en el set 1 estamos viendo que Milo lleva la ventaja Big Fred lleva la ventaja Milo estaba buscando el Spike estaba buscando el Spike pero no fue suficiente el uso de las bombas también es un arma bastante inteligente Ed y Echo se levantan de su game para ir a ver el game de Milo contra Big Fred Echo Fire apoyando a su compañero Big Fred ahorita viendo esto es épico porque estamos diciendo realmente está bien interesante la partida un game al lado está más interesante para ellos y vamos 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 con el jab en una situación muy complicada milo 75% 1222% ganando a favor de Big Fred sin embargo el 80 138 busca ahorita puro canichada pura canichada ni el corta uñas corta tanto como estos big Fred y big Fred contra milo contra milo 32 y con un dash attack no es un dash attack es como un game muy apretado fue un last situation y se lo lleva a Big Fred 32 hasta Echo Fire y se levantaron de sus sillas para ir a ver cómo estaban jugando sus compañeros y Big Fred pues se logra derrotar a Milo el poderoso y veterano Milo alto un link el que ahorita va con robot robot y que me ayuda a ver y o esta el game el puso game watch rojo como lo hizo en el set pasado contra silver en el tercer game en el tercer game o sea que este es el modo modo diabólico es muy endemoniado es el poseído el ultra instinto el furia vamos a ver o es el innombrable no vamos a ver si de repente la cabala le funciona nuevamente creo que le podríamos decir el Ed Modo Berserker Ed Modo Berserker puede ser si definitivamente es Ed Modo Berserker y aquí estamos viendo como la smash ahora empieza a apoyar de a poco a Ed y está llevando una pequeña ventaja es este dos más que increíble lo dije es el Modo Berserker apenas con un martillazo lo mandó a volar y eso que no fue la dirección correcta exactamente y aquí es donde vemos pues que hasta el skin hacer una gran diferencia si no tremendo pito robot 1-1 aquí está pasando de todo un poco y vemos que ese ese yo-yo es es una complicación para todos los jugadores que se enfrentan contra Echo claro y vemos ahorita que con un off smash quita la primera story nivelado los juegos del lado de robot pito un juego cada uno estamos tegus contra san pedro sula señores vamos a ver y ahorita así como así ya lleva la ventaja Echo con un 48% de daño a él está en grandes problemas para poder regresar al stage y ahí falla con un buen spot por parte de el backer pone off stage trata de regresar al stage ahí está muy bien no quita el escudo Echo busca la manera de entrar de que no reciba tanto daño el near que pone otra vez off stage a Ed vamos a ver autahocando un backer y a ver el yo-yo el yo-yo quedó muy arriba no le puedo hacer no pudo no pudo no pudo no le puedo hacer mucho poncho afuera interesante Echo es que usa bastante bien el yo-yo para no salir ni arriesgarse tanto y ahorita estamos viendo que Ed está tratando de igualar el damage percentage verdad vamos a ver si logra poder colocar algo igual un pick and fire a Fer logra entrar bastante esperando para hacer el uy no le hizo el yo-yo esperó y con un dash attack quita la segunda stop perfecto dash attack que le mantiene la distancia y lo manda a volar quitando dejándole el last talk 82% de daño en las últimas dos vidas de Echo Fire digo últimas porque ahorita puede que le quite esta esta podría ser la last talk de Ed en Winner's side uy se le fue el pivot grab no hizo no hizo bien el pivot grab para poderle castigar vemos un up smash no logran conectar pega el escudo viene el backer pone a offstage a Ness Teresa con un backer pick and fire a NER el NER de nuevo lo mantiene trata de empujarlo lo mantiene afuera un backer está offstage con 87 daño y con el upper eso quita ahí está el last talk y vemos allá Echo con el pop buenísimo el tremendo pop-up de Echo Fire llevándolo 3-0 completamente seguimos con la partida de Robot con Fito 1-1 cada game